¿Será por eso que no es tan fácil que el hombre perdone una infidelidad? Y el coach da a entender y reafirma que sí, la mayoría de hombres le interesa el pasado de una mujer. La pregunta es, ¿será así para todos los hombres? O en todo caso, ¿qué le interesa del pasado de una mujer? ¿Un hombre estaría con una mujer promiscua? Y esto tiene que ver con otra pregunta. ¿Un hombre, será por eso que no es tan fácil que el hombre perdone una infidelidad? Estos datos sí yo los tengo. De 10 hombres, solamente 2 o 3 perdonan una infidelidad. En cambio, de 10 mujeres, 8 mujeres perdonan una infidelidad. ¿Por qué el hombre a través de la historia no perdona una infidelidad tan fácilmente? ¿O no estaría con una mujer promiscua para algo serio? Para el juego, para la diversión, para el entretenimiento pasajero sí, pero para llevarla al altar, para tener un compromiso serio no. ¿Por qué el hombre se fija tanto en esto? ¿Será cierto que pasen todos los hombres? A ver, ¿qué opinas? Este coach decía que el hombre lo más importante es definir su estatus, que al hombre no le interesa ser bonito y porque no le interesa ser mantenido. El hombre tiene que valerse por sí mismo y conseguir un estatus a través del dinero, a través de una empresa, a través del trabajo. El hombre tiene que valerse por sí solo, eso es lo que está diciendo. Y que no le conviene tener en este estatus a una mujer promiscua que está en boca de todos. Entonces, aquí hay muchas preguntas que se desglosan. Para empezar, ¿todos los hombres piensan igual que este coach? ¿Será cierto que los hombres tienen como objetivo en la vida su estatus? ¿Y que eligen a mujeres no tramposas? ¿Y qué pasa cuando el hombre se casa con una mujer que, por ejemplo, ha sido prostituta? Hay hombres que sí se casan con una mujer prostituta, sí lo hay. En minoría, por supuesto, no es una mayoría, son excepciones. ¿Qué pasó con esos hombres? O hay hombres que, por ejemplo, perdonan el pasado de una mujer que ha sido, digamos así, altamente promiscua. Lo perdonan porque se enamoran. ¿Qué pasa ahí en esos casos? También es una excepción, es una minoría, no es la mayoría. Pero hablemos de ese tema hoy día, lunes, porque este tema nos hace pensar mucho en muchos hombres y qué es lo que están buscando en las mujeres. Estoy en el 251-9422 y la pregunta sería, ¿será cierto que el hombre busca crear su estatus? ¿Por qué es tan importante el estatus para el hombre? Y, por ejemplo, no es la belleza, no es la vida de hogar. Muchos hombres dicen, sí, la vida de hogar es importante. Sí, criar hijos es importante, pero primero tengo que trabajar. Muchos hombres lo dicen así. Para mí lo más importante es crear empresa. Para mí lo más importante es tener un estatus, ser alguien en la vida. A mí una mujer no me va a mantener.